Para cantar un corredor, escuche muy bien mis compás Para la reina del sur, un traficante muy famosa Nacida allá en Sinaloa, la tía Teresa Mendoza El güero lo dijo a Terén, le dejó mi celular Cuando lo escuches un frío titán, no trate de contestar Es porque ya me anunciaron, y no tendrás que escapar Y con Equipanio Vargas, Teresa vas a escapar Tengo un amigo en España, allá te puede esperar Me debe muchos amores, te tendrá que ayudar Era la reina del sur, bailó en su tierra natal Teresa la mexicana, del otro lado del bar Una mujer muy valiente, que no la van a olvidar Un día desapareció, Teresa la mexicana Dicen que está en la prisión, otros que viven en California En California, Miami, de la Unión Americana ¿Qué es lo que dice yo?